Viernes, no sé si jueves o viernes, Miley, un Hernández, pero argentino, dijo que él era dueño de su cuerpo y que por lo tanto no estaba mal que él quisiera vender una parte de su cuerpo. Sí. ¿Cómo en un país donde hay tanta hambre? Porque lamentablemente en Argentina hay mucha hambre. Sí. Que es inconcebible como que en Venezuela pase. En Argentina no hay combustible, no hay gasoil, los camiones están parados y el viernes se cumplieron 100 años de yacimientos petrolíferos fiscales y los camioneros le mandaban mensajes de feliz cumpleaños y les decían hace dos días que estoy esperando cargar y no hay combustible. Y ellos festejan con un mega concierto, con todas las figuras, obviamente figuras adictas al kirchnerismo, si no, no pueden trabajar. Y en eso sí gastan fortunas. Entonces, ¿cómo alguien va a decir que yo soy dueño de mi cuerpo y vendo lo que quiero de mi cuerpo? Cuando hay tan... Entonces va a ser muy simple. El que está desesperado vende, el rico paga y el que necesita un órgano y no tiene dinero se muere. Así está la cosa. Así está la cosa. Lo aplauden, lo aplauden. Es triste. Es triste porque lo aplauden mucha gente que lo ve como la única alternativa frente al proceso que instauró Cristina. Y es eso porque volvemos siempre al hecho ideológico del asunto. Yo, precisamente ayer o antes de ayer, por un comentario similar, subí un viejo tuit que coloco de vez en cuando para explicar la importancia del proceso ideológico cuando se tiene clara la realidad de lo que se vive. El tuit reza más o menos así. Una persona se me acerca y me dice, ¿es usted liberal? Y yo le digo, no, yo soy de derecha. Y quedé gratamente sorprendido porque la persona que me hacía la pregunta sonrió, asentió con su cabeza, casi que contento, y se fue. Tranquilo, sin discusiones absurdas de que no, porque el liberalismo dice, porque no. Él entendió qué diferencia hay y cuál es la importancia del fondo ideológico real, de las preocupaciones completas que tiene que tener el pensamiento de una estructura de derecha y lo que permite u oferta un esquema que no es derecha, que simplemente se amarra al liberalismo económico como si eso fuese todo lo que se necesita para el manejo de una nación, para la estabilidad real de lo que significa un Estado, para los beneficios y controles necesarios de una sociedad. Entonces, ese es un proceso que preocupa muchísimo porque nuestras sociedades en general ha llegado a tal nivel de banalización que acepta cualquier cosa como supuesta contraparte del increíble daño que hace el proceso revolucionario, cuando el fondo se parece muchísimo. Y eso es algo que tiende que, de alguna manera, encender las alarmas de ese sector de la sociedad que mencionábamos hace rato, ese sector de la sociedad que está lejos de ese tipo de agenda, de ese sector de la sociedad, que se basa en esos puntos básicos que hemos comenzado más de una vez, individuos, familia, sociedad y nación. Porque cada uno de estos procesos revolucionarios, con sus distintos matices, con sus distintos payasos, dejan por fuera precisamente esos elementos básicos, esos elementos básicos que son lo fundamental para nuestra convivencia en sociedad, para nuestra, hasta nuestra supervivencia como humanidad. Ahorita que vemos esta andanada, esta tormenta que vive lo que fue la institución, lo que es tanto el daño, lo que es la institución familiar. La familia está viviendo un ataque increíble. Este asunto de este individuo donde no se sabe ni identificar si es hombre, mujer, cebra, vaca. Esta cosa tan salvaje donde el globalismo ha llevado a la desintegración de la identidad de una nación. Entonces todo este tipo de asuntos y todos estos esquemas electorales tiene que preocupar muchísimo porque no solo es eso, no solo es ponerte a escoger entre el menos malo, sino ponerte a escoger entre el que menos apeste, porque todo apesta. Sabes que es dañino. Cualquier persona con un poquito de sentido común empieza a preocuparse y dice, oye, esto está mal. Entonces, cuando eso que está mal se convierte en la única alternativa, hay que revisarse y hay que revisarse a profundidad con respecto a todo. A todo lo que está generando algún tipo de aporte hacia la decisión de la sociedad, todo lo académico, todo lo comunicacional, como primeras bases para entender dónde está el eje del problema. Yo lo que no me entra en la cabeza es cómo se vino tan abajo el ámbito político, porque yo siempre hablo de lo mío porque no quiero que me digan que hablo de otro país. Que un Millet llegue a pensar en ser presidente cuando salimos de una desquiciada, como Cristina Kirchner, para entrar con otro igual. Pero, ¿dónde está la gente que piensa? No hay manera, es salir del horno, no sé, no sé. De verdad me pongo mal porque no entiendo, no entiendo cómo viendo a un loco gritando y prometiendo imposibles, aunque puede que de economía sepa, pero una cosa es saber en papeles y otra cosa es cuando hay que aplicarlo en un país que está acostumbrado a vivir de planes. Los muchachos entre 18 y 24 años jamás han salido a buscar trabajo. ¿Cómo funciona un país? Sí, hay gente que parece que no recuerda lo peligroso de esas estructuras de choque para cambiar a la sociedad, ni siquiera la sociedad, sino cambiar la estructura económica del manejo de una sociedad. No funciona, lamentablemente no funciona. Las sociedades entran en un proceso anárquico o entran en un proceso de envejecimiento como lo que ha vivido Venezuela, donde nosotros, mucho de nuestra sociedad, ha entrado a un nivel de podredumbre reflejada por lo que refleja el gobierno, a los distintos niveles sociales. No estamos hablando solamente de la sociedad más pobre, estamos hablando de una sociedad que logró algún tipo de poder adquisitivo, bien sea a través de las estructuras de gobierno o la vieja sociedad que tenía poder adquisitivo de hace tiempo, tenía sus propios bienes de fortuna y ha visto cómo los mismos se han multiplicado haciendo un negocio sucio con el gobierno. Entonces toda la sociedad completa se va pervirtiendo y eso es un asunto realmente delicado. El enfrentar a una sociedad a un proceso de cambio económico sin estar consciente de lo que significaba una cantidad de años de deformación del pensamiento de esa sociedad, sin estar consciente de que esa deuda social, como le dice mucho la estructura socialista, está allí y que no es deuda social, simplemente es una gran parte de la sociedad que tiene que encontrar reales oportunidades para el crecimiento y el desarrollo, no encontrar una montaña imposible de escalar y después convertirte en más lastre social. Y un lastre social que se genera peligroso, que genera esto, o criminalidad o un proceso peligrosamente anal. Por eso es que cuando uno habla de política, tiene que entender cada una de las cosas que hacen un Estado. La política no es solo la economía. El concepto de Estado tiene una lógica mucho más amplia que el proceso económico de la Nación.